hola qué tal querido público cómo están estamos acá en un programa nuevo se llama controlamos el futuro detrás de cámara tenemos a fernando moreno y en la conducción tenemos a david marchesi y quien les habla antonella dog y vamos a estar tratando curiosidades técnicas de todo lo que va a venir en el futuro y ustedes van a poder interactuar con nosotros nos van a poder escribir y nos van a poder pedir temas o que les aclaremos otros eso lo vamos a hablar al final del programa pero ahora vamos a dar el inicio cómo está baby yo excelente y yo muy contenta en este nuevo programa que tenemos que la verdad que es una creación divina es lo mejor que se le puede haber ocurrido a fernando moreno sí no hermoso y bueno dígame usted tiene alguna pregunta sobre algo del futuro o algo mira lo que me gustaría saber que anda muy en boga y he visto en estos días mucho la patineta quisiera saber sobre las patinetas y cuál va a ser la patineta del futuro quisiera saber mira las patinetas mayormente han evolucionado bastante en este año sí bastante y en los próximos años seguramente evolucione bastante ahora esta patineta también se le llaman escúter a la patineta eso es nuevo yo no lo sabía si estos escúteres sólo tienen la capacidad de andar de 0 a 7 kilómetros por hora o sea el máximo que se ha hecho a como desandado hasta 15 kilómetros por hora después no ha superado gracias a los breves accidentes y eso me alegra bastante y decir una cosa ya la patineta vuela si de hecho de hecho se han creado varias patinetas en eeuu en japón y en algunos otros países o sea que pueden alcanzar hasta cuánto han alcanzado de vuelo las patinetas hasta cuánto alcanzaba la máxima que ha alcanzado es de 7 metros 7 metros increíble está alimentada por dos baterías y en nuestro país se ha visto la patineta voladora sí pero no es tan buena como esa esa que es la que se creó más fuente más bien fue hecha en creo que en estados unidos o sea que acá no la han traído para demostración ni nada acá todavía no ojalá que la traigan porque estaría buenísimo me acuerdo de aquella gran película volver al futuro en que michael j fox andaba sobre una patineta que volaba esperemos que lleguen pronto y decirme una cosa baby también pueden flotar sobre el agua esas patinetas que tú decís que crearon en eeuu de hecho si esa que yo te acabo de decir pudo flotar por el agua pasó por encima incluso también se están se están creando unos propulsores dirigibles que van en la muñeca de los brazos lo cual impulsa para arriba al hombre con una máxima esencia bastante fuerte tiene un chorro bastante fuerte increíble 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 bueno tengo otras curiosidades yo también me gustaría saber viste que todo el mundo hoy dependemos desde el celular porque hasta usted señor a usted señor todos estamos con el celular yo el otro día quedé asombrada iba en el único sentada y miré y por tanto con el celular es increíble la verdad hoy en día dependemos todo el celular hoy sin esta cosa no somos nada no somos nada y eso no voy a querer que me cuentes algo sobre el futuro del celular pero lo vamos a dejar para un próximo programa no te parece y para todos ustedes si quieren plantear algún tema o quieren que les aclaremos más algún tema que haya quedado por ahí no se escriben al nuevo cine uruguayo arroba gmail puntocom y lo mandan para el programa controlamos el futuro totalmente entre nosotros dos y y Bye.